Gracias. 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 dentro de las mismas organizaciones agrarias hay distintas miradas respecto a esto hay algunas que siguen reclamando que se siga con el proceso de consultas y de pues políticas que salgan de esas consultas y hay otro grupo que más bien está apoyando a lo que se está haciendo actualmente en el Ministerio de Agricultura y que bueno, son grupos diferentes que están organizando protestas diferentes en diferentes regiones del país pero un poco lo que une a todos creemos es esta crisis que están atravesando ahora también debemos decir como digo que esta consulta que levantó expectativas y que recoge un poco las preocupaciones que tienen las organizaciones está enfrentada eso le han llamado la segunda reforma agraria pero por otro lado en el actual ministro, la actual gestión del Ministerio de Agricultura también ha lanzado su propio proyecto de segunda reforma agraria que no es no es equivalente a lo que se empezó el año pasado o sea este este proceso este proyecto de segunda reforma agraria que que está actualmente saliendo del Ministerio de Agricultura responde a un proyecto de ley que presentó el ministro sea al Congreso el año pasado y que bueno si tiene varias medidas para apoyar a los agricultores familiares pero básicamente lo que plantea es que los agroexportadores y los grandes empresarios pues sean los que dirijan este proceso de por así decirlo enseñarle a los pequeños agricultores a hacer buenos negocios y que a cambio de enseñarle a hacer los buenos negocios a los pequeños agricultores pues se les den facilidades tributarias a los agroexportadores y a bueno a las grandes empresas y industrias entonces ahí hay una divergencia ¿no? esta reforma agraria que estaba comentando hace un momento y que le está dirigida pues a a darle beneficios tributarios y básicamente la batuta en cuanto a lo que se debe hacer en la pequeña agricultura darle eso a los agroexportadores y a los grandes empresarios es diferente a lo que se recogió el año pasado en las cumbres agrarias en todo el país entonces ahí también hay una divergencia Beatriz hay dos temas hay dos puntos que tienen que ver con el tema que tú has mencionado al inicio ¿no? cuáles son las motivaciones de las necesidades o los reclamos de los gremios agrarios y de la agricultura familiar precisamente uno de los temas que viene es el de los los fertilizantes ¿no? o sea hay una escasez de fertilizantes esto ¿cómo va a afectar la producción de alimentos y el abastecimiento de alimentos en los próximos meses puede afectar no puede afectar ¿podrías comentarnos respecto a esto por favor? bueno allí consideramos que el problema es en realidad grave porque efectivamente el precio de los fertilizantes específicamente de la uria que es un fertilizante que se usa mucho acá ha subido exorbitantemente desde el año pasado hasta aquí y claro los agricultores están pues pidiendo básicamente que los ayuden a subvencionar el costo de esos fertilizantes el problema es que esos fertilizantes de todas maneras deben ser adquiridos en el mercado internacional y actualmente en el mercado internacional los fertilizantes nitrogenados especialmente la uria pues están muy escasos ¿no? se podría decir que casi inaccesibles en este momento salvo que se paguen precios exorbitantes entonces en realidad va a ser difícil que el estado pueda ayudar a adquirir eso ¿no? por más que se puedan otorgar recursos al respecto hay una escasez en el mercado internacional y va a ser difícil conseguir el fertilizante está planteando comprar fertilizantes a Bolivia pero Bolivia no produce tanto como para cubrir la demanda interna del Perú también se ha planteado pues importar desde Venezuela pero lo mismo ¿no? o sea estos países que sí producen fertilizantes y producen uria no solamente nos tienen a nosotros de socios comerciales hay otros países que también seguramente les están pidiendo lo mismo entonces ahí hay un problema eso por un lado o sea lo que sea la compra y subvención de importaciones de fertilizantes es un poco difícil por el momento por el otro lado el gobierno también ha planteado pues que se aumente la explotación de guano de islas que se hace ¿no? pero tampoco es tan sencillo pues aumentar de 20 mil toneladas a 200 mil toneladas creo que es lo que se está planteando ahora o a 100 mil toneladas porque lo que se estaría haciendo posiblemente es depredando el recurso ¿no? o sea lo que se debería recoger pues en varios años está planteando recogerlo en un periodo más corto y eso puede pues causar que el recurso sea todavía más escaso en el futuro ¿no? entonces ahí hay otro problema debería cambiarse un poco el enfoque ¿y esto va a afectar la producción de alimentos y en especial el abastecimiento de alimentos los próximos meses ustedes consideran eso? sí o sea miren ya hay algunas cifras que indican que ha habido menos siembras en esta campaña pues que ha empezado en agosto del año pasado ¿no? o sea simplemente no se ha sembrado tanto como como se ha sembrado otros años es muy posible que haya menos producción si no se aplica urea posiblemente el rendimiento de los cultivos que más lo utilizan como puede ser el arroz la papa pues posiblemente esos rendimientos bajen ¿no? así que sí estamos en riesgo de tener una producción mucho menor a la que se solía conseguir y eso se va a reflejar pues en se va a reflejar no solamente en el desabastecimiento sino en el alza de los productos ¿no? es muy probable ¿no? entonces eso es algo que ya deberían ir teniendo en cuenta por ejemplo no solamente el Ministerio de Agricultura ¿no? que es básicamente los que están mirando estos problemas en este momento debería estar viéndolo el MIDIS para ver cómo se hace con los programas sociales de ayuda en los próximos meses y en general ¿no? ver cómo se puede enfrentar ese problema y verlo con anticipación ¿no? cuando el problema se haya presentado claro ¿qué plantean ustedes Beatriz? ¿ustedes que plantean cualquier salida se encuentran a este problema de los fertilizantes? ¿qué plantearían desde CEPES? bueno nosotros bueno yo estoy en el programa como ya mencionaste de agricultura sustentable y cambio climático y lo que planteamos es primero ver este problema de los fertilizantes desde lo que se tendría que hacer en el corto plazo o sea ante esta emergencia de falta de fertilizantes que puede causar una crisis alimentaria en el corto plazo entonces ahí sí se necesita alguna forma de ver pues de conseguir la uria y el fertilizante que se requiere pero eso es en el corto plazo esa hora para atender la emergencia lo que creemos que debería hacerse en el mediano o en el largo plazo es tener políticas para depender menos de este tipo de fertilizantes ¿no? este porque además bueno mirando otra vez desde el punto de vista del cambio climático justamente el uso desmedido de fertilizantes sintéticos nitrogenados es uno de los factores que contribuye a que el cambio climático empeore en todo el mundo se está viendo algunas medidas algún tipo de medidas para poder utilizar menos de este tipo de fertilizantes y más bien empezar a ver algunos métodos más naturales de conseguir que la tierra sea más fértil la idea es no necesitar tanto fertilizante sintético bueno específicamente la uria y fertilizantes nitrogenados que son los que contribuyen pues no no solo al cambio climático sino también a la contaminación del suelo contaminación del agua en fin o sea por tener mayor productividad en el corto plazo estamos sacrificando a largo plazo porque estamos afectando pues lo que es suelo agua y en el fondo también estamos como se dice tirándonos un autobol entonces hay que pensar en políticas para por ejemplo tener una fertilización más natural más orgánica que puede ser a través por ejemplo de del cultivo de leguminosas y algunas plantas que fijan nitrógeno en el suelo mejoran la calidad del suelo lo hacen más fértil ese tipo de medidas podrían ayudar aunque es cierto que no eso no se puede hacer de la noche a la mañana pero claro es todo un proceso de capacitación de formación de los agricultores ¿no? es un tema más formativo mira Beatriz has mencionado temas importantes respecto primero a este tema que tiene que ver con el desencuentro entre las propuestas ¿no? los ofrecimientos que se hacen y la realidad de lo que sucede ¿no? sabemos pues que hay una serie de dificultades desde el ejecutivo justamente para mantener algunas políticas el cambio los cambios ministeriales y cómo estos afectan ¿no? tú ¿qué otras? y en algún momento conversamos Beatriz respecto te acuerdas al tema de la reforma agraria y todo lo que se tenía que plantear que tenía que ver con varios puntos relacionados a tecnificación riego industrialización ¿no? el valor de los productos la comercialización de los productos de la agricultura familiar eso eso está como que quedó en una propuesta en un ofrecimiento y al final no sucede ¿no? entonces este es un tema ya recurrente y es un problema que va cargando la dificultad y las problemáticas de los agricultores familiares principalmente ¿no? ¿hay alguna otra alternativa inmediata que se pueda dar para solucionar estos temas de esta agenda de demandas que tienen los agricultores familiares ¿qué salidas les ves tú en realidad a esta problemática? bueno en primer lugar creo que hay que culminar con el proceso que se inició el año pasado de las consultas sino las expectativas creadas están ahí en suspenso y eso va a seguir causando conflictos en segundo lugar si hay que encontrar alguna forma de resolver en el cortísimo plazo la emergencia con el uso de insumos químicos y ver los problemas que tienen que ver pues con créditos con comercialización y allí por ejemplo es necesario que se facilite en el tema de las compras estatales a los pequeños productores actualmente bueno a veces los requisitos que se exigen para los pequeños agricultores son tan exigentes que ellos no pueden cumplirlos ¿no? ese tipo de medidas creo que podrían dar resultado en el corto plazo después como hemos dicho anteriormente hay medidas para hacer una transición hay que hacer una transición hacia una agricultura más sustentable y eso no solamente implica mejoras tecnológicas mejoras agronómicas sino también mejoras en el mercado ¿no? justamente para ver cómo los productores puedan encontrar que su producción más sostenible su producción agroecológica y similares pues pueda ser rentable ahí tiene que ser una reforma integral pero bueno eso es algo que toma que hay que pensarlo pues como una transición ahora otra 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 medida que creo que se podría tomar y va va podría tiene el potencial de aliviar una crisis alimentaria que se presenta es impulsar mucho más un programa los programas por ejemplo de biobuertos en las ollas comunes y comedores populares en parques en fin para que justamente las familias puedan también tener sus propios biobuertos y poder encontrar allí los alimentos que posiblemente tengan precios exorbitantes dentro de todos los mercados eso por ejemplo la municipalidad de Lima ya puso en marcha una política de ese tipo el año pasado pero bueno es una gota en el mar respecto a lo que se requiere ¿no? pero tiene potencial muy bien Beatriz realmente te agradezco bastante que hayas podido conversar con nosotros sobre estos temas es un problema realmente el tema de la nueva propuesta que se está haciendo ahora desde este nuevo ministro de esta nueva propuesta que tiene que ver más con como tú has mencionado fortalecer digamos el trabajo o el desempeño de las grandes empresas agroindustriales y no más bien están enfocados en las necesidades de la agricultura familiar ¿no? ¿algún comentario para terminar sobre ese solamente sobre ese tema Beatriz? Sí como decía o sea se le está dando lo que plantea el proyecto de ley de CEA que no no sabemos es el actual es un proyecto de ley que está actualmente en el congreso todavía no ha sido aprobado pero bueno ese es el proyecto de ley que se está impulsando pero más o menos es la línea que está siguiendo el nuevo encargado de la agricultura desde el gobierno ¿no? bueno ese es su proyecto de ley él lo presentó exactamente sí él lo presentó ¿no? y como digo o sea sí tiene sí está planteando medidas para apoyar a la pequeña agricultura pero no para que la pequeña agricultura y los pequeños agricultores sean los protagonistas de eso ¿no? que salga de su propia iniciativa sino que más bien los grandes empresarios por así decirlo les enseñen el camino para ser exitosos y a cambio de enseñarles ese camino pues se les dan facilidades tributarias en fin entonces es quitarle el protagonismo a los agricultores familiares ¿no? ese es el problema no es algo que salga de ellos que ellos mismos se hayan dicho esto es lo que necesitamos que en realidad no fue la propuesta inicial que se hizo desde el planteamiento de la reforma agraria ¿no es cierto? no es que en realidad no sabemos todavía cuál es el resultado de ese proceso de consultas todos quisiéramos conocerlos se ha quedado como paralizado ¿no? se ha quedado como paralizado y detenido así es ¿no? y eso está originando sí sí, sí sí, sí si eso está originando o por lo menos es un factor que está está este contribuyendo a todos estos conflictos ¿no? porque se han levantado expectativas ¿no? y eso pues está ahí listo para estallar o ya estalló en realidad sí bueno Beatriz te agradezco bastante que hayas estado esta tarde con nosotros de verdad esperamos en cualquier otro momento poder conversar nuevamente contigo respecto a los problemas y a las situaciones de la agricultura familiar ¿no? y el cambio climático que también es otra de las especialidades que ustedes trabajan desde CEPES ¿no? Gracias por ver el video.